Música Elementos de la Policía y Tránsito Municipal realizaron un operativo conjunto para impedir la invasión del tianguis de autos de Carlos Talavera en la vía pública y el parque Rementería de la Colonia Villaverde Amadeo Lara Terron Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal refirió que los uniformados no tienen armas letales para evitar cualquier agresión además de contar con visitadores de la Comisión de Derechos Humanos un notario y un representante del Ministerio Público para cumplir con la ley y respetar las garantías individuales A la par, el funcionario municipal comentó que el Ayuntamiento de Puebla demolió una palapa construida en el parque Rementería Informó para E-Consulta Genaro Cepeda A la parque Rementería de la Comisión de Derechos Humanos A la parque Rementería de la Comisión de Derechos Humanos